¡Ay, Claudia Molina, mija! ¡Qué orgullosa estoy de ti! ¡Qué chula! Te pusiste con la dieta y los... Sí, con usted, no pare, no pare. Y el ejercicio que te di. Y claro, por la lipo, que se hizo, ¿verdad? ¿Qué hice? ¡Que estás bien hermosa! ¿Cómo estás? Sí, dale, vamos, adelante, atrás. Oye, no, 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 si yo soy entrenadora profesional, no como tú. ¿Tienes tu certificado, verdad que no? Porque yo sí soy entrenadora profesional, porque, mira, yo tengo un certificado que me dieron. Ven y tí, ¿ves? Y tú no lo tienes. ¿En blanco? No, es que se ve con luz ultravioleta porque es muy distinguido, ¿ok? No seas envidiosa, mija, ¿eh? ¿Y qué estudiaste? Muchas cosas, matemáticas, geografía, física, ejercicios, belleza, y de todo un poco. Ok, ¿qué músculo es este? ¡Ay, pues los hombros! ¿Sí? Sí. No, esto es un trapecio, mi reina. ¡Ay, a mí me encanta el circo! De ahí saliste tú, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ahora voy a hacer push-ups con salto. ¡Ay, mi favorita! Vamos, para abajo, vamos, baja, salta, push-up, sube, Lupita, salta y salta, vamos, tú solita. Salta. Yo soy buenísima y yo tengo mucha condición para esto. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Cien? Dios mío. Dale, vamos a ver. Es que no me llevan el ritmo. Ok, ¿quieren aprender un paso de Lupita? No, y aunque no quieran, reina, se aguantan. A ver, a ver. Ok, entonces esto va a ser buenísimo para las piernas. Ok, van a tener unas piernas así, grandotas, gordas, sonificadas, como yo. Uno, dos, dale, Claudia, no tengas miedo. Uno, dos, tres, cuatro, chicas, blocas, tres, ocho, cuarenta y ocho, veintitrés. ¡Vamos, vamos! Sigan en casita, Claudia Molina. Estás muy gorda, mija, vamos, dale. Uno, y recuerden, yo soy Lupita Powers, entrenadora y nutricionista, coreógrafa, actriz y modelo y cantante. Más cochicle, como tacos al pastor y tengo noyes y mandan. ¡Woo! ...usted puede adelgazar mucho más cuando hace ejercicio, pues aquí Claudia Molina, sin que los hombres pierdan la respiración, nos dice cómo. Ya volvemos a Despierta América. Claudia Molina, que nos va a decir cómo bajar de peso más rápido y respirando de forma correcta, ya volvemos a Despierta América. La mejor manera de empezar su mañana y haciendo ejercicio gratis. ¡Eso! La experta se llama Claudia Molina, que además de bella, esa es la que sabe de todo lo que tiene que ver con ejercicio. Este brazo fue en nombre de todos los caballeros que nos ven en los Estados Unidos. Yo lo sé, Isa, yo lo sé, lo hice por ti. Entra, señor. Pásale, mi querido Eric. Hola, hola. Y poncharelo, que poncharelo hace mucho ejercicio. Poncharelo y ponche. Poncharelo y ponche, bienaventurada yo. Bueno, eso es muy cierto, Ponchito. Quiero preguntarte, entonces, ¿por qué tenemos que prestar atención a la respiración cuando hacemos ejercicio? Mira, hay un dato importante. Cuando nosotros consumimos un litro de aire, quemamos cinco calorías. Entonces, mientras nosotros más aire ingiramos, consumimos, estamos quemando calorías y fuera de eso, después de entrenar, seguimos quemando calorías. Cuando hacemos ejercicio, aumenta nuestra capacidad cardiopulmonar. Entonces, ingerimos mucho más oxígeno que cuando no sabemos respirar y no hacemos bien el ejercicio. Yo les voy a mostrar unos ejercicios para que aprendan a hacerlos bien. Quiero ver los de mala respiración y los de buena para entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a empezar con mi compañerita aquí. Vamos a este lado. Miren la posición. Este es un ejercicio que se llama copa, tú lo conoces. Ok. Ahora, hazlo despacio. Vas a bajar. Mientras baja, todo el mundo baja porque por la fuerza de gravedad es lo más fácil bajar. Lo difícil es subir. Ahí es cuando tienes que botar el aire. Ok. Ahí. Respira. Bota el aire. O sea, en el esfuerzo es donde uno... Botas el aire. Tira el aire hacia afuera. Es como... Dime. Por la nariz. Respiras siempre por la nariz y exhalas por la boca. Esa es la clave. Y este ejercicio es para los tríceps. Para los tríceps. Ahora, la idea es que la respiración va desde que empieza, respira todo el tiempo y exhala todo el tiempo. Ok. No es respirar y bajar. No, todo el tiempo estás respirando y estás exhalando todo el tiempo. Tiene que ser en armonía, como si fuera una orquesta que estás... Obviamente, cada instrumento tiene que trabajar. Vamos a ir a los push-ups, que es un ejercicio lagartijas que es muy común. Entre los hombres. Y las mujeres también. A mí me encantan los push-ups. Sí, las mujeres también. Mira, ¿qué es lo más fácil? Sí. Bajar es fácil porque todos nos caemos. Ok. Pero lo difícil es subir. Cuando subes, botas el aire, como lo está haciendo Jeffrey. Si lo haces al contrario, él puede hacer así 15 repeticiones. Si lo haces al contrario, te lo juro que no llegas a 10 repeticiones. O sea, cuando subes es cuando botas el aire. Claro, porque ¿qué es lo difícil? Tú le estás haciendo, respiras, ahí botas el aire. Claro, el esfuerzo es el doble. El esfuerzo es cuando tienes que subir el cuerpo nuevamente. Y lo que pasa es que cuando tú exhalas con fuerza, contraes más el músculo. Wow. Estás logrando que toda la concentración del movimiento sea en el músculo y no estás concentrado en la respiración. Qué interesante. Entonces, ya lo saben en casa, para lograr quemar más calorías, uno está haciendo lagartija, a la hora de subir es donde uno va a exhalar. Sí, siempre tener en cuenta que la parte de reposo, la parte fácil, es donde debe respirar porque el cuerpo en ese momento está preparado para respirar. Me encanta. Cuando tienes que hacer el esfuerzo mayor, exhalas. Buenísimo, Claudia. Otro ejemplo. Vamos ahora con una... Vamos con los típicos abdominales. Cuando subes, botas el aire. Ahora, quédate ahí. Si botas el aire, ahí estás contrayendo el estómago al máximo. Y el esfuerzo mayor. Y ahí es donde se corta el músculo y se ve definido bonito. Te respiras en la parte fácil y botas el aire al subir. Esa es la clave para hacer 10 repeticiones más de lo que están haciendo si no respiran bien. Es clave. Mira lo que va a hacer, ¿eh? Es clave. Y ¿sabes qué? Cuando uno aprende a respirar, aún en tu vida normal, quemas más calorías... Incluso al caminar. O incluso en tu escritorio sentado trabajando, sigues quemando más calorías si aprendes a respiración. Es un arma que tenemos todos y no la sabemos aprovechar. Me encanta. El último ejercicio que estamos viendo aquí. Vamos con la sentadilla, que todos hacemos sentadilla. ¿Qué es lo difícil, poncharelo? Lo difícil es subir porque todos nos caemos. Sí, sí. Todos bajamos. Ahora, cuando sube, haces el esfuerzo mayor. Pero ¿sabes cuál es la clave? Que sea todo el tiempo, todo el movimiento. Nunca contener la respiración. Si contienen la respiración, se pueden marear. Ahí es donde viene el agotamiento, el dolor de caballo. Bueno, el vaso que te da dolor. Eso es muy importante. Y también sabes que en este tipo de ejercicios hay una respiración clave. Pero cuando hacemos ejercicio cardiovascular, la respiración tiene que ser como un compás. Tú estás caminando y la respiración tiene que ser fluida todo el tiempo. Respira por la nariz, exhala por la boca, fluido. No como dependiendo de un movimiento, sino todo el tiempo, todo el tiempo va respirando. Y así no te da el vaso y aguantas muchísimo más tiempo. Véngase por acá para que sigamos conversando de este lado. Me encantan esos consejos, Claudia, porque siempre son muy útiles. Y creo que para resumir, señora, señor. ¡Ay, no! ¡Otra vez, ponchito! ¡Tú no sabes dolor de cabeza! Oye, ¿te vio dolor de cabeza en la belleza? Me dio mucho dolor de cabeza. ¿Te comentaron para que yo de mi rutina de excelencia? Mira, empezando, llegaste cuando ya terminamos la rutina, nena. Poncho, terminamos la rutina. No, ya terminamos. Yo te había entendido, ya aprendimos. O sea, cuando terminen la rutina, ¿qué deben hacer? A ver, a ver, Lupita. Ok, cuando termina la rutina, la vamos a hacer porque yo la hice. ¿Para la respiración? A ver, ¿en qué momento finales? No, oye, no, mija, porque yo te di esa rutina de excelencia. Para abajo, para abajo, push up, eso. Está muy enojada contigo, ¿eh? ¿Le voy a hablar? Esa lupita le hace de todo. Los espero en Twitter. Porque yo soy la joven derecha. Arroba Molina Claudia, los espero. Meche, aquí la Claudia me está robando mis rutinas de ejercicio. Ay, Dios mío, ¿qué desastre? ¿Por qué? Es lo mismo siempre, ya me acostumbré. Claudia, muchas gracias por tus consejos. Y sigue dejando hermosas a todas esas bellezas latinas que vemos todos los domingos. Ay, gracias, Ponchito. Ahí vamos, muy buen trabajo. Están quedando muy lindas. Y bueno, taco de ojo para todo el mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora nos seguimos dando taco de ojo, mi hermano. Sí, vamos, sí, vamos. Presta mucha atención porque lo que tenemos ahí es un fenómeno que se llama Carla y Chiqui. Carla y Chiqui.